Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En una finca del municipio de San Carlos fue capturado alias Tití, el hombre sindicado de ser el actual cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pacheli, que delinque en varias regiones de Antioquia, entre ellas El Oriente. Varios mensajes amenazantes escritos sobre algunas vallas ubicadas sobre la vía Granada-El Santuario han causado preocupación entre la población granadina y sus alrededores. Un grupo de ciudadanos del municipio de Guarne lograron el aval para adelantar un proceso de recolección de firmas, a través de las cuales buscan aprovechar las próximas jornadas electorales para la realización de una consulta popular contra la minería. Párroco de la Iglesia La Santísima Trinidad de la Ceja está siendo investigado por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor. El presunto responsable de secuestrar y torturar a un comerciante del Oriente Antioqueño en el 2015 fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Envigado.